Hay marrones, gajo, perejil, ganaderos, tomates, limones, lechuga, puan Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirar al vivar Ya de nancas y muy presumida Y aunque es arisca yo no tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque estuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Yo tengo una jaquecita que quise mucho en Sonora Y creo que baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una jaquecita que quise mucho en Sonora